Pero nosotros vamos a cambiar de tema y de inmediato nos trasladamos al Palacio Federal Legislativo donde se está llevando a cabo la Capilla Ardiente en honor a Aristóbulo Isturiz. Veamos. Sí, muchísimas gracias por un nuevo contacto informativo. Lo establecemos desde el Palacio Federal Legislativo. Continúa esta Capilla Ardiente en el Salón Elíptico. Es que precisamente compañeros de lucha despiden al profesor, al maestro Aristóbulo Isturiz Almeida. En esta oportunidad realizarán esta Guardia de Honor quienes forman parte de la Asamblea Nacional. También están presentes integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela acompañando en estos momentos de dolor, en estos momentos emotivos. Además visiblemente consternados, dando esa solidaridad, ese abrazo tan necesario en estos momentos a los familiares del profesor Aristóbulo Isturiz. Recordemos que el día de ayer se dio a conocer esta noticia, esta lamentable noticia. El 27 de abril, en horas de la noche, lo daba a conocer la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delsi Rodríguez de la Partida Física, del profesor Aristóbulo Isturiz, líder revolucionario, líder sindicalista, líder también de la Revolución Bolivariana. Un momento sin duda doloroso para quienes caminaron y transitaron esta lucha revolucionaria a quien envida una obra y un legado que se pierde de vista. En esta Guardia de Honor participa el presidente de la Asamblea Nacional del Parlamento Venezolano, el doctor Jorge Rodríguez, en compañía también del diputado y jefe del bloque parlamentario, capitán Diosdado Cabello, la primera y la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. En esta Guardia de Honor, para despedir a quien también, en su momento, fue constituyente, diputado, a quien dejó una trayectoria en diversos ámbitos. Fue concejal, alcalde, constituyente, ministro, gobernador de Anzuategui, vicepresidente, dos veces ministro de Educación, en la actualidad vicepresidente sectorial para el socialismo social y territorial. Y un momento, pues, sin duda, doloroso para quienes le toca en este momento, en esta hora, despedir a un amigo, a un hermano, a un padre, a un maestro de maestro de los leales al proceso revolucionario. De esta manera concluye esta Guardia de Honor. En horas de la mañana también veíamos al presidente de la Asamblea, el doctor Jorge Rodríguez, en compañía de la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, quienes hemos podido tomar testimonio de las personalidades que están acá presentes, autoridades, ministros, el poder popular se han hecho presentes en estos espacios, el pueblo, ese que militó con él, ese que recorrió las calles de todo el país, también las calles de Miranda, representaciones de Curiepe, estuvieron presentes acá en el Salón Elíctico. El profesor Aristóbulo Isturis, siempre con una sonrisa, un chiste, fue un militante íntegro de la causa del socialismo, de la causa del bolivarianismo. Saluda a esta hora ese abrazo solidario, fraternal, a los familiares del profesor Aristóbulo Isturis, a su señora esposa Dinora Martínez de Isturis, a su hija, quien también está presente acá en el Salón Elíctico, Rosaris José Isturis Martínez, desde temprano cuando llegó el féretro, acá con los restos del profe, como lo conocían, el profe Aristóbulo Isturis, un legado que se pierde de vista además por el impacto, por lo humano, por esa lucha desde joven, la lucha sindical, la lucha también en el magisterio, docente por vocación, docente de profesión también, y siempre llevó esa enseñanza en el momento preciso, la palabra acertada, la disciplina, la entrega, la dignidad, en los momentos más difíciles y de mayor agresión al proceso revolucionario, quien estaba en primera fila siempre, el profesor Aristóbulo Isturis, siempre en la primera línea de combate y de batalla, así nos andaba a conocer testimonios que ratifican quién era en vida Aristóbulo Isturis, queda agradecer esta obra, este legado en cada uno de los cargos que ocupó, pero también como el amigo leal, el compañero, el del Consejo Preciso. Vamos a escuchar de inmediato al diputado Diosdado Cabello, jefe del Bloque de la Patria de la Asamblea Nacional. ¡Que viva la Patria! ¡Que viva la Patria! De Aristóbulo nos quedó esa expresión, ¡Que viva la Patria! Nuestro hermano Aristóbulo, nos queda esa expresión y cuántas enseñanzas. Quiero saludar a nuestra querida de Nora, su familia, sus hermanos, sus paisanos, sus vecinos, sus sobrinos, a todas y a todos, hermanos diputados, diputadas, compañero Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y a todos, la Junta Directiva. Un día difícil este para nosotros, Aristóbulo, en lo personal, complicado. No es cualquier persona, es nuestro Aristóbulo. Aristóbulo, el incansable. Aristóbulo que siempre tenía tiempo para lo que fuese. Una reunión a las doce, de la noche, le digo, fin de semana, Aristóbulo. Con quien fuese, para reunirse, ahí estaba Aristóbulo Isturi, un maestro, un maestro, un gran maestro. Pero además de ser un gran maestro, un ser humano extraordinario, una pureza de alma, muy por encima del promedio. Un humanismo propio de quien consideraba al ser humano la razón fundamental de la vida de una república, de una patria. Aristóbulo deja un largo camino transitado y podemos decir que todos esos caminos fueron recorridos con gloria, fueron recorridos con honor. Por todos esos caminos salió nuestro querido Aristóbulo con la frente en alto. gobernador, diputado, constituyente, vicepresidente, ministro, amigo, maestro, hermano, padre, ciudadano ejemplar, hermano ejemplar. Y hoy nos toca este momento tan difícil para todos y para todas. Y así como anoche algunos decían no puede ser, decíamos no puede ser, todavía hoy lo sentimos no puede ser. Yo, perdónenme queridos familiares, pero yo me niego a recordar a Aristóbulo con tristeza. No, no quiero recordarlo con tristeza. Aristóbulo nos deparó muchas alegrías. Era una fuente de energía. Cada vez que había un problema, cada vez que había una situación, ahí estaba Aristóbulo. Siendo joven y con la edad que llegó, Aristóbulo estaba siempre de primero. 30 de abril del año 19, cuando nos tocó ir al palacio y llegué allí y el primero que llegó fue Aristóbulo. El primero que estuvo allí. Siempre dando el ejemplo, entregando lo único que tenía en verdad que era su vida, su vida, su amor por la patria, por la revolución. No dudó ni un solo instante en ofrendarla, en estar ahí al frente. Todas las batallas que le tocaron a Aristóbulo. Señalado, difamado por la derecha, atacado y Aristóbulo siempre tenía una respuesta con una sonrisa. Nunca lo vimos doblegado, nunca. Siempre lo encontrábamos con espíritu para el combate. Recordemos el 11 de abril cuando entró Aristóbulo allá al palacio de Miraflores. Él, al frente, no delegaba esas tareas. Y digo, recordar a Aristóbulo con alegría es recordar su vida. Es recordar su vida. Si algún sentimiento puedo tener en este momento no es de tristeza, es otra cosa. Es otra cosa. Pero no es de tristeza. yo le decía difícilmente haya alguien que no tenga una anécdota con Aristóbulo. Un compañero de la asamblea que no tenga una anécdota con Aristóbulo. Algo que Aristóbulo le haya dicho. Para todo tenía una chispa inmediata. Inmediata. con lógica, con sentido, con mucha propiedad de la situación. Muchachos, compañeros, jóvenes, diputados de la patria y diputadas, si ustedes quieren seguir un ejemplo de un revolucionario, sigan el ejemplo de Aristóbulo Isturiz Almeida. Sigamos el ejemplo de Aristóbulo Isturiz Almeida. Uno a veces peleaba con Aristóbulo por el cigarro y le decíamos jocosamente te vas a nebulizar Aristóbulo y él salía y se fumaba su cigarro y regresaba con una sonrisa no, le necesitaba el cigarro y no peleaba con él, ¿no? Aristóbulo. Pero ese era Aristóbulo, ¿ves? El que todos queremos, el que todos nos va a hacer falta, nos va a hacer falta Aristóbulo. Como nos hace falta Chávez, nos va a hacer falta Aristóbulo. Como nos hace falta Darío, nos va a hacer falta Aristóbulo. Recordar nosotros tantos episodios, una marcha aquí en Caracas, tantas que dimos, del 2015 para acá, Aristóbulo no faltaba ninguna con su espíritu, con su fuerza, orientando, con sus consignas, con su alegría, con su ejemplo. Muchachos, muchachas, seamos como Aristóbulos, sean como Aristóbulo. Aristóbulo podía verle la cara a quien fuese, a los ojos, porque Aristóbulo no tenía cuentas con ninguno, honesto como ninguno, Aristóbulo Estúdiz, humilde como ninguno, Aristóbulo Estúdiz, leal como ninguno, Aristóbulo Estúdiz, disciplinado con el partido como ninguno, como ninguno. yo le tenía una expresión de cariño, le tengo una expresión de cariño a Aristóbulo, yo le decía a él, mi hermanito mayor, y les aseguro, y les garantizo que no hay un ápice de hipocresía allí. siempre sentí Aristóbulo Estúdiz como un hermano mayor, como el que nos enseñaba, como el que podíamos querer y creer en Aristóbulo Estúdiz. Ojalá esta revolución pudiera proporcionarle a la patria otros Aristóbulos, mujeres o hombres, que pudieran ser ejemplos como él lo ha sido. A su familia mucha fortaleza, queridos hermanos, hermanas, mucha fortaleza. Los inmortales que creen que se van a quedar para toda la vida, hacen fiesta en estos casos. Ni les respondamos. La única respuesta oportuna creo es expresar nuestro amor por Aristóbulo, nuestro cariño, nuestro respeto y nuestra admiración. De Aristóbulo se hablará aquí por años, cuidados y por siglos. Encabezó a Aristóbulo junto con otro gran guerrero, Eliezer Otaiza, aquella cruzada para enseñar a leer y escribir a los venezolanos que las injusticias de un sistema perverso no les permitió leer y escribir. Cuánto orgullo para un maestro cumplir esa misión y llegar al final y decir misión cumplida. Aristóbulo y leal. De las lealtades esas que son capaces de decirle lo presencié más de una vez presidente discúlpeme pero no es así. No es así. Él tenía mucha confianza con el comandante Chávez le decía Hugo María Hugo lleva eso no es así perdóname dime y le explicaba al presidente su punto de vista las lealtades esas que valen que sirven nunca aspiró a un cargo Aristóbulo a donde le dijeran él iba tranquilo eso es ser revolucionario eso es ser revolucionario jamás se ofrecía para nada les decíamos Aristóbulo vas a hacer tal cosa vamos Aristóbulo esta responsabilidad vamos de una vez sintámonos orgullosos de haber militado en los tiempos de Aristóbulo y Sturis de haber compartido los que estuvimos aquí en esta asamblea y en la constituyente con Aristóbulo y Sturis sintámonos orgullosos los compañeros y compañeras del ministerio de educación ministro de educación lo atacaban muchas veces lo atacaban muchas veces y a veces hasta desde adentro uno decía Dios ¿por qué? y él con su interés un día me dijo voy a responder le dije no vale me dijo tiene razón no voy a responder así era la grandeza de Aristóbulo y Sturis entregó su vida por la revolución entregó su vida por los más humildes entregó su vida por aquellos que no tenían nada hace dos días tres días creo hablé con él y su preocupación era el ministerio y yo decía hermano no tranquilo tranquilo no te preocupes que te van a seguir llevando las cosas para para ahí las vas firmando poco a poco no te estés apurando pero era su preocupación quedar mal viene la moral de Aristóbulo y Sturis su familia lo sabe le daba terror quedarle mal al presidente Nicolás Maduro y a la revolución bolivariana y a nuestro pueblo era su mayor temor que tuviera que apartarse de sus tareas porque la enfermedad no lo dejaba sino fue así de repente sin avisar sorprendió a muchos esta noticia nos sorprendió mejor dicho a todos nos sorprendió no estábamos preparados para esto yo les comentaba a algunos compañeros que en lo personal yo sentía que Aristóbulo nos iba a sobrevivir a todos por su fuerza por su energía hoy estoy seguro que pase lo que pase siempre estará con nosotros siempre va a estar con nosotros este momento es muy duro para los diputados las diputadas los amigos y las amigas sus familiares sabemos que donde esté Aristóbulo estará esa sonrisa acompañándonos a nosotros seguro seguro estará al lado del comandante Chávez acompañándolo seguro y seguro estarán juntos apoyando a nuestro pueblo ayudándonos dándonos fuerza empujándonos cuando alguno se quiera quedar y diciéndonos todos los días no te rindas hay que seguir adelante con Aristóbulo parte uno de los grandes parte uno de los insustituibles de los que no tienen copia su sola presencia era significaba que donde estaba Aristóbulo estaba la revolución bolivariana por eso lo recordaremos siempre con amor con cariño con respeto y nos quedaremos con su frase bonita que viva la patria así empezaba Aristóbulo su discurso y así los terminaba que viva la patria nosotros decimos hoy que viva Aristóbulo Isturis por siempre honor y gloria Aristóbulo Isturis muchas gracias compañeras y compañeras tenían ustedes allí el discurso emotivo del capitán Diosdado Cabello Rondón jefe del bloque parlamentario de la asamblea nacional diputado a la asamblea nacional viva la patria frase emblemática del profesor Aristóbulo Isturis alí Alejandro primera honor y gloria viva la patria un gran cantor compositor Zuliano nos dejó un credo él se fue el día de hoy debe estar con Aristóbulo en ese paisaje nuevo para él este credo creo en la sabiduría del pueblo y en su cantar y creo que va a lograr su redención algún día yo creo en la fantasía de hacer un mundo mejor en Jesús el salvador y no creo en el infierno pero si creo en maestro como un héroe sembrador yo creo en los fuertes brazos del obrero en faena dura yo creo en Pablo Neruda y creo en Pablo Picasso también creo en el abrazo que a mis hermanos les doy yo creo en Andrés el hoy en mi lago y sus canoas creo en Aquiles Nazoa en mano de negro y tambor yo creo que ha sido mucha el ansia de libertad y en la inmensa voluntad que tiene un pueblo si lucha y en el cantar que se escucha del pajarillo en su rama también creo en la llama que permanece encendida en la lucha por la vida y en Bolívar quien nos ama también creo en la canción combativa y libertaria como un arma necesaria para la transformación que cantada tontes son en una esquina cualquiera en la plaza o en la acera o en el portal de una iglesia que sea amorosa y recia como la de Alí Primera sigo creyendo que el mundo es propio para el humano no del canalla y tirano que al hombre ataca iracundo seguiré cual trotamundo creyendo en mejor destino en el beso en el cariño en Dios Padre y en el hombre y en todo aquel que me nombre la ternura de los niños y en todo aquel que me nombre la ternura de los niños un difícil momento para los revolucionarios el capitán Diosdado Cabello ha instruido a cada uno de los revolucionarios a seguir su legado con esta información que nosotros podemos compartir con ustedes desde el salón elíctico en Capilla Ardiente del parlamento venezolano del palacio federal legislativo compartiendo lo que han sido estas palabras además emotivas del diputado Diosdado Cabello sigan el ejemplo de Aristóbulo Isturis Almeida nos hace falta continuar a cada uno de nosotros esa obra política y ese legado en las marchas estaba Aristóbulo Isturis con su ejemplo seamos como Aristóbulos un hombre honesto un hombre humilde leal como ninguno disciplinado en el partido socialista unido de Venezuela como ninguno decía Diosdado Cabello mi hermano mayor no hubo un ápice de hipocresía siempre lo vi como un hermano mayor con esta información nosotros vamos a despedir este contacto informativo en Capilla Ardiente en el salón elíctico de la Asamblea Nacional 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 Gracias.